En el programa pasado hablaba de algunos artistas que ya no están, que nos han acompañado a lo largo y ancho de nuestro camino. Vamos a referirnos ahora y también le vamos a tributar un homenaje, creo que de la mejor manera que se le puede hacer a una persona realmente que tiene tantas cualidades artísticas y que nos hizo reír tantas veces. Nos referimos al Gato Peters, que ya no está entre nosotros, pero esta es parte de una de sus actuaciones. Quizás sean charlas de bolichos. Se les solía poner a los bares, yo cuento a veces en la ciudad, de nombre un número. Por recuerdos de la Quiñela, el 14, el 48, el 17, o alusión a algún mundial, el 78, el 86, el 90. Si no le ponían por el kilómetro en el que estaba, en el camino o en la ruta, el 187, o la altura en el número de la calle, el 331, el año de fundación del boliche. A veces le ponían a los últimos años por el código postal del pueblo, 7200, como sé cuánto. Y en la colonia había un boliche que estaba lleno de pulga, y le decían el 2,5, lo que mide la pulgada. Así que, en los boliches de campo, tenés que tener cuidado, porque nunca sabés de adónde ni cómo viene el bolazo. Decía el negro Luján, que él tenía un loro, que decía el padre nuestro. Y decía el Juancho Torre, que él tenía un mirro, que decía papá y mamá. Y decía el Tartacarrillo, que él tenía una lata, una lata que decía, decía dulce de batata. Dice, así que... Esto es stand-up, porque no da para que sea stand-up, folk porque no alcanza a hacer folclore, y campestre porque es una mezcla de campero con silvestre, que a veces se hace ecuestre. Un tal Alarcón Recero, que por Maipú supo andar, salió mamá del boliche y no podía montar. Y al que le vino a ayudar le dice, gracias hermano, qué apellido sos, paisano. Alarcón, le dice el 8, Alarcón, pero nosotros somos parientes, yo y vos. Hijo de qué Alarcón sos, del Cholo, el 8 le dijo. Cholo era él, con el pedo no había conocido al hijo, así que... Una malaria en los pueblos. Dice, te fuiste de vacaciones, no tengo para quedarte y vos querés que me vayas, dice así que... El negro Luján, le lloraban los chicos a las 6 de la mañana. Lo aconsejó el pediatra a cambiar la alimentación. Con tanta carne de pollo, viste que está barato el pollo. Los chicos tenían hábitos de ave. A la hora que canta el gallo, como ellos no sabían cantar, lloraban. Así que, se jubilaron los días. Fueron a vivir al pueblo. Jubilados con la mínima, la vieja hacía empanada, el viejo trabajo en soga de las viejas artes criollas. Fueron trenzar hebras de cuero, tiento finito, para hacer aperos para los caballos y adornos para pilche el caucho. Y otra bisutería, así, llaveros. Y claro, cuando vino esta onda hace unos años de los microemprendedores, como era mayor político, el intendente los manoteó a los viejos y los mandó para la plaza del pueblo, mezclado con unos hippies, unas rastas mugrientes, una lora pata. El viejo con el incienso le lloraban los ojos. Y la vieja se pavoneaba y decía, ¡Ah, nosotros, yo con la empanada y el viejo con la huáscar, nosotros los rebuscamos! Dice, así que... Los negocios de los pueblos. Dice, che, Hugo, ¿a qué hora abrí la gomería a la tarde? Ni bien llego, loco, ni bien llego, dice. Capaz que te detroncá esperándolo arriba de la camioneta. La ametralladora Orozco hablaba a repetición. Fue en Oriente a una despensa que quería mamadera, acá al lado, en la farmacia. Sí, dice, ¿querés una de plástico o una pire de vidrio que se la puede hervir? Bien, mamadera, pasé fuego, preciso. Dice, ¿así qué? Uno de la oficipal, digo, cadete de una farmacia. Fue y golpeó en una casa. Dice, vengo a traer los remedios, pero me los olvidé, los voy a buscar y vuelvo. Dice, esa chispa de nosotros. Los negocios de los pueblos, donde no alcanzan los clientes, la gente. Por eso se van agregando rubros y se empieza a mezclar todo. El hermano de Mondosco, embelloso, Mondosco de Servidío, tenía gomería y además cortaba el pelo. ¿Vos sabés que venían con una pinchada y te dejaban sentado media hora en el sillón, a las puteadas de los viejos? Como Freddy, que era alambrador y curaba las bellugas. Todos hacen dos cosas, ¿me entendés? Esas cosas no se mezclan, decía uno, me decía su villaga que decía uno en San Pacho. Esas cosas no se mezclan. ¿Cómo van a poner gomería y alimento balanceado? Y era alineación y balanceo. Así que, los negocios de los pueblos, panadería La Trifásica, los Ojeda en Santi Espíritu, alquilan panadería, me manda a decir Juan Tonsich. Y le han puesto La Trifásica, porque dice que el negro amasa y los otros dos son vivos. Así que, el viejo Castilla, sodero el maminí, a no despedir a la vieja y tener que darle un beso, la llevaba en el reparto. ¿Vos sabés qué? Uno que había en Hernández, decía que había sido contador, contador de ladrillos en un horno. ¿Vos sabés qué? Estuve un tiempo en el banco, dice, pintándoles un techo. Y ahora estás asociado con un estudio jurídico. Era Fanny y los otros lo sacan, dice. Así que, Potocuiturria, cardiólogo, anduvo cortando cardo. ¿Vos sabés qué? Contaba de una vieja que vendía helados en Bunge. Cuando metía la cabeza en el fríceps para barajar los helados, se le empañaban los lentes. Y sin anteojo no veía. Pedían de un solo gusto, porque ya para el segundo manoteaba de cualquiera la vieja, dice. O la mancá y Cacho Herrera, que hacía muy bueno lo mismo. Y quizá el secreto fuera limpiar muy poco la plancha, como suele pasar. Y también vendía helado. Y un día cayó una vecina. Cacho, me tiene que salvar. Dice, me cayeron visitas y no tengo postre. Dice, voy a llevar helado. No sé si quedaron. Dice Cacho, abrió el freezer displicente. Ah, sí, mire, dice. Me quedó de chocolate y de pedo. No, deme chocolate solo, dice. Así que... Cuando no se consiguen, cuando no se consiguen, o no se conseguían las cosas de los pueblos, se los mandaba a buscar con un comisionista a la ciudad más grande que estuviera cerca. Ustedes están cerca de Buenos Aires, pero esto se va a aplicar en todo el país. Los comisionistas primero viajaban en tren, después en camionetas propias, después tuvieron camiones, con carritos, combis, transportaron pasajeros y en comiendas. Hay ejemplos de empresas, acá en López y en muchos lados, que se hicieron así. Empezando con comisiones. Y comisionista en Piedritas, que es en la Ruta 33, este viajaba Rufino dos veces por semana. Volvió una noche tarde y con un acopladito. Pasó frente a la vidriera del banco y vio una llamarada. Y fue el cuartel de bomberos que se le quemaba el banco, se le quemaba el carrito. ¿Vos sabés qué? Lo había visto reflejado. Primera vez que en Piedrita los bomberos pagaron un incendio a domicilio, se los trajeron ahí. Y cuando no había negocio, salía a vender al campo. Turco Julián por el campo vendiendo ropa en un carro. Turco pasador de alambre, patebolsa o pate lana, como le quieran decir. Lo había agarrado un marido celoso, lo había bollado a palo al turco. Y se prometió abstinencia, nunca más. Y arrancó con la vuelta, de vuelta, y le ofrecía a una mujer este corte de boblín. Batrona, para hacerle una camisa al propio batrón. Y encoge Julián, mi nombre es el becao, señora. Turco precisa plata, no necesita placeres. Dice así que, de esos lugares venimos. Sabiduría, de mi gente. Decía el loco Matías, en el pueblo de Barra, si se te cierra una puerta, siempre otra puerta se te abre. Y tenía un doce mil quinientos, ¿vos sabés qué? El peulló de los Benítez, Saladillo, que le decían la heladera porque solo se abría de afuera, ¿vos sabés qué? Loco, Juan Guerra, en Castelli, que tenía un rastrojero, le faltaba el paragolpe. Le hacían punta adelante los dos largueros del chasis. Venía tarde del boliche, sin luz. Calles de tierra, había vacas en la calle. Lo primero que agarró fue un toro que estaba echado. Y ahí para adelante iba haciendo carambola. Pum, pum, pum. Había dejado un tendal, parecía un atentado. Fue a dejar el rastrojero y se volvió bicicleta. Y ya estaba la policía. Usted hizo todo esto y con esa bicicleta, pero váyase a dormir, borracho de mierda. Así que quedó lindo. El reloj es mío y lo pongo a la hora que quiera, decía un loco allá y abrí el taller a las doce. Así que, y cuando digo taller, quizá tenga que aclarar. Porque ahora hay muchos talleres. Después sí, a literatura, de cerámica, pintura, de reflexión, de cocina. Talleres de ortodoncia. Yo no sé lo que es doncia todavía. Talleres de payadores que antes se arreglaban solo. Taller de lumbre y cultura te enseñan a crear lombrices. Pero para mí el taller, era el taller mecánico. Donde uno llevaba el auto. No ha cambiado mucho el auto de Henry Ford para acá, por lo menos en su esencia. Cuatro ruedas, un motor, un volante y un asiento. Diría mi tía Luisa y los que no son muy tuerca. Y le saltarían encima, los que saben de verdad, que el Audi 6 4D viene sin árbol de leva, que es turbo intercooler y no sé qué catalítico. Atenueve, mono aural, todo computarizado. Y eso sí, cuando se para hay que mandarlo a la NASA. Como el turco de Rufino, que compró una camioneta y lo llamó por teléfono, que se le había vendido, que había roto los dos árboles de leva. Pero no, don Angel, si el motor de esa chata tiene un solo árbol de leva. Los dos árboles, la planta frente al boliche de leva, turco llevó por delante, dice. Ahora los autos tienen computadoras de a bordo, una compu, ¿para qué? No quieren que hables por celu mientras venís manejando para que no te distraiga. Y le ponen una compu, te va indicando en pantalla por dónde vas, cuánto falta, el consumo, lo que gasta. Lo mismo al cargar un Asta te vas a estar dando cuenta. O cuando llegues a casa tienen climatizador, puerto UCB, GPS. Te dice los grados que hace afuera. ¿Y qué te importa? Vos estás sentado adentro. Che, ¿viste que le cambiaron las pastillas al abuelo? ¿Las de freno? No, boludo, los remedios. Un ícono en el tablero te indica el espesor de las pastillas de freno. Vos fíjate qué importante. Yo en el FIA 1 frenaba y era fierro contra fierro. Hacía un sonido tremendo, era el ronquido de un chancho. Ahí cambiaba las pastillas. Le faltaba agua y hervía, le salía un vapor blanco, una nube incandescente, una lava ardiente. Y no abras el radiador porque te saltaba la cara. No le vas a echar agua porque se partía en el bloc la tapa. Ahora otra lucecita en el tablero te avisa sobre el nivel de los líquidos. Vos fíjate qué importante. Pero yo a quién le aviso. No podés agregarle agua. Es líquido refrigerante original de la marca. Se vende en concesionaria. Te cuesta un bulbo y la mitad del otro. Las mangueras eran blandas y adentro les corría agua. Ahora tienen sensores que son los que alcahuetean. Y hay que traerlas de China. No la podés reemplazar por una de un lavarropa y venirte así de Córdoba como hacíamos en casa. Y dejarla que se venda el auto. Abrís el capó y no hay nada. Ciego, compacto, una tabla. No le podés meter mano si han perdido los espacios. Antes había unos huecos por los que se veía el suelo. Entrabas de cuerpo entero. Hay casos de un eficiente. Cerraron el capó con el mecánico adentro. Bueno, vamos, dijo Kipe. Bajó el capó de la Ford y le dejó la cabeza al hermano adentro. Vilo Piñero de Oliden. Compró una Ford nueva. Cero kilómetro en Bransen. Se la estaban entregando. Le dijeron que no pusiera la tercera hasta los 60 kilómetros. Él vivía 56 kilómetros. De ahí se fue en segunda. ¿Podés creer? Llegó envuelto en el humo. Todas las agujas en rojo. Como esos vagos de Franklin que llegaron a un hotel y se estaban registrando. Dice, pongan nombre, apellido, documento, domicilio, el oficio y algún dato del vehículo en el que anda. Dice, ¿y por qué pones EF100? Porque no sé con qué B se escribe Chevrolet. Dice, así que, ¿dónde andará aquel mecánico de mameluco engrasado que tenía vida propia? Que cuando se lo sacaba de la grasa que tenía quedaba parado solo. Fumar cerca era un peligro. Una chispa era un incendio. Él descendía al misterio insondable de una fosa munido de una portátil y espíritu aventurero. Ese tipo ahí abajo apretaba cremalleras, contratuercas, palieres y sulemanes. Que uno no tenía ni idea que existían. Solicitaba la llave con precisión cirugana. Pasaba en la 3 octava, la 1416. Y eso que no había estudiado. Se había hecho lavando pieza con pincel y querosel en una lata de dulce. En ese mismo taller que eran del suegro del padre. Preguntando a los más grandes. Talleres piso de tierra. Auto vomitando aceite. Un mecánico en área, sur de Córdoba, ruta 8. Que llevaron un carburador de competición de dos bocas. Lo desarmó arriba un trapo negro. Sopraba a los chiquieres para destaparlo. No sabés que se tragó uno. Cuatro días cagando en una caja. Hace tiempo que te quiero confesar. Algo me decía que se nos iba a dar. Tuve que mudar la piel, mutear el cel. Dejarme ser pa' cambiar de fase. Cada amanecer nos da otra chance. Ayer vi un cometa y me dijo relax. Confía en tus visiones de largo alcance. Alcanzo el clímax y nacen tracks. Tengo dos pasajes. Nos volamos como un parapente pero de la mano. Por 20 ciudades siendo anónimos y en la que nos tienten. Nos quedamos. Nos van a extrañar, puede que sí. Podemos planear y volver de visita. Que cumple mi viejo en abril. Pongámoslo así. ¿Quién te espera si te vas? ¿Quién te llama cuando no ganas? ¿Quién trae buenas si estás en la mala? No sé si hay amores a prueba de bala. Es pa' mí que depende de cómo la pinte. Que lo difícil se vea simple. De espejos a nubes soplando nomás. Tormentas se alejan, quedaron atrás. Yo no te puedo prometer, ma. Que caminata de la mano, ma. Noches cálidas, tranquilidad. En la playita o en la ciudad. Y que la vida no duela tanto. Juntos vamos a espantar el llanto. Lo podemos intentar. Hoy brindo por las veces que. Azotando me animé. Sin fuerza pa' perdonar. No pasé de página. Sin quererte lastimé. Como pude continué. Y el tiempo no oscuro como cada vez. ¿Quién te espera si te vas? ¿Quién te llama cuando no ganás? ¿Quién trae buenas si estás en la mala? No sé si hay amores a prueba de balas. ¿Quién te da norte si te perdés? ¿Quién te conoces si vos no lo haces? Supero tormentas por más que me cueste. Despejo esas nubes. Y el tiempo al viento del suroeste. ¿Quién te espera? Aunque no ganes esta vez. ¿Quién te llama? Si se te da todo al revés. No se olvida. Si estuviste siempre al firme. Haciendo que parezca simple. ¿Quién te espera? Cuando la suerte te dijo que no. ¿Quién te llama? Y aquella puerta en tus caras ese robo se olvida. ¿Quién estuvo siempre al firme? Haciendo que parezca simple. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Qué lindo es encontrarse con amigos y hace dos días recibí una llamada de Juan José de Melo, un queridísimo amigo que ha grabado un tema con Oscar Ramírez. Vamos a disfrutar. El folclore está de fiesta. La fiesta canta y baila en Uruguay y la fiesta empieza ya con polcas y chamarritas, milongas y serraneras, valses y la cumparsita. El teatro nos recibe, el baile ya comenzó, está el folclore de fiesta, todo es magia y emoción. Juan José entona sus versos, Oscar toca el bandoneón, bailarines y esta banda vibran en cada canción. La capital nos recibe, la fiesta comenzó ya compartiendo con amigos, canta y baila en Uruguay. Ya la fiesta comenzó con polcas y chamarritas, milongas y serraneras, valses y la cumparsita. Qué lindas en encontrarnos en este tiempo y lugar. El folclore está de fiesta, canta y baila en Uruguay. Nos vamos, amigas y amigos, nuevamente a disfrutar de los payadores. Teatro Mació. Allí recibimos a otro gran payador de nuestro país. Será un encuentro divino. Salud San José de Mayo. Estará el canto uruguayo. Y estará el canto argentino. Lindo pueblo. José vino el que siempre me gustó. Quiero confesarle yo, cien mil veces volveré a cantarte San José en el altar del Mació. Fallador Andrés Hernández, deseando saber cómo anda, de condición de salud. Le escribo esta humilde carta, aquí anda de viento en popa, las cosas como encontradas. En este rancho de adobe, con la lechumbre de paca y el rascordito dulzón musical de una guitarra. Nacen las compras a rincas y al final se vuelven falsas y andan entrando y saliendo solo para ser de compañía. A veces me lo dejo solas como para que se vayan y me abro puertas de silencio y el silencio llega y pasa. Pero en cuanto me descuido se gana en la guitarra. Hoy madrugué demasiado, la noche se me hizo larga y apenas ojo el crucero. Dejé mi casa verde guaca, arde el fogón lo prendí, puse a calentar el agua, después a pronto el amargo me lavé un poco la cara y me senté cerca de ella en una cabeza vaca. De ella María del Olito, con algún tramito de caña y un churrasquito jugoso que en las brazas se arrojaba. Me dejó por salir más fuera a recibir la mañana, se asemejaba la luna a una herradura de plata en un encuentro de otoñal que agarra la luz del alma. Y aclara con el músico de los pájaros que cantan, van y besan las estrellas y el sol colorea el alma. Y se va, la vida son, queda normal la mañana, echo un vistazo pa'l campo, saco afuera mis callarpas y estilo de poste a poste, el de catorce brazadas. Tengo un redomón, lindazo, con las cuatro patas blancas y una estrellita en la frente y con toda la gris larga. En cuanto me agarre el freno, voy a ir por su ranchada, siempre llego en la baleta, churrando tabaco y caña. ¿Con qué será hasta más verdos que da en sus manos la carta? Amigas y amigos, hasta aquí nuestro programa El Gusto y el Placer Inmenso de reencontrarme con ustedes. Ya se vienen las fiestas del país, ya vamos a estar recorriendo algunos ruedos y también en estos meses fríos de invierno hay algunos teatros que también vamos a estar recorriendo con nuestra propuesta desde adentro. Buena jornada amigos, nos reencontramos la semana que viene. Para saber cómo es el pago en que nací fui a recorrer toda mi tierra y su sabor fui a preguntar a los poetas que hay aquí y a los paisanos que respiran tradición Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz Patria hermosa que encierra, cultura y tradición Amistad que se entrega con todo el corazón Desde adentro le llaman, bien charrúa señor Si usted me escucha decir bueno, pero está Y vamos arriba con un mate de amistad Venga tranquilo, aquí habrá cordialidad Porque así somos tus hermanos de Uruguay Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz Patria hermosa que encierra, cultura y tradición Amistad que se entrega con todo el corazón Desde adentro le llaman, bien charrúa señor Desde adentro le llaman, bien charrúa señor Desde adentro le llaman, bien charrúa señor Presentó este programa Escritorio Milton Franco, negocios rurales Compra y venta de campos, venta de ganado en el campo Embarques a frigorífico, tasaciones, remates en general Contacto miltonfranco arroba hotmail punto com Telefono cuatro tres nueve nueve treinta y dos setenta y tres Visite nuestra página web www.miltonfranco.com Milton Franco, negocios rurales Profesionalismo y seguridad para su inversión Para ti mi río, mi Santa Lucía Río de mi sueño Y mi sentimiento Río de mi sueño 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 Gracias.